¡Suscríbete! Traba abajo Allí está Bien atrás para Velázquez Sforza Atrás con Sforza Buena salida de Sforza con Martino Cuarenta y minutos y medio Fue todo de Newells en la primera mitad Sale jugando Newells con prolijidad Con Juan Sebastián Se viene con Sforza otra vez Allí está el disparo de Sforza La pelota está en juego con Newells La recibe Este es Sforza Si se viene la...